Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Les mando un saludo muy especial y espero que hayan disfrutado de la Semana Unilibrista y que pues hayan participado y visto todos los eventos y presentaciones que hubo de los grupos de bienestar institucional y de los mismos estudiantes que participaron en los festivales. Sin más preámbulo, pues quisiera iniciar esta última charla de nuestro taller terapéutico de tejido circular del segundo semestre del 2020. Esta última charla va a estar centrada o va a girar en torno a la obra de Kafka, a ese pequeño relato, uno de los primeros relatos que él escribió en una sola noche llamado La Condena. Bien, empecemos. Por favor, les recuerdo como en todos los videos que para este último también me llenen el registro virtual que la Universidad Libre le solicita a ustedes, sean o no de la Libre, estén siguiendo este taller y me puedan ayudar con eso. Eso solo permite que el taller pueda continuar. Muchas gracias. La vez pasada habíamos hablado o me di el lujo de hablar en extenso de la contraposición a ese consumo idiotizante de las obras artísticas que actualmente consumimos vía Internet, de manera digital. Estoy hablando de las nuevas artes digitales o la nueva ingeniería 4.0 o 5.0, donde el arte y la ciencia y la tecnología se van a mezclar y sea bueno o malo eso, van a tener que de alguna u otra forma los seres humanos de un futuro próximo enfrentar realmente. Lo que nosotros estamos viviendo actualmente es una especulación, un pequeño acercamiento o aproximación a lo que realmente se esperaba desde los años 90 cumplir con la Internet, la conexión digamos total del planeta o de los seres humanos en él. Estamos entrando en esa fase, los tiempos están cambiando de una manera digamos abrupta y totalmente violenta y la ida o la simple ida a un museo o a una biblioteca hoy se hace casi imposible. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que quisiéramos saber y tratar de explorar o reflexionar con estos ejemplos. Lo único que quisiera sacar de la sesión pasada y que quede claro hoy es que vivimos o estamos en un punto de inflexión muy importante en la historia relacionada con ir a una biblioteca, ir a un museo. Desde la fundación de la biblioteca de Alejandría, el ser humano siempre había ido a la biblioteca a buscar los textos de los cuales pues se iba, digamos lo hacía, parar para poder pensar su mundo, reflexionar acerca de las cosas que estaban pasando, etc. Eso llegó a su fin hasta hace muy poco, realmente hasta este año, hasta lo ocurrido actualmente y que cambia radicalmente las condiciones en las cuales habíamos vivido, al menos los buscadores de libros o los que vamos a las bibliotecas y los museos, cambió totalmente. Y ese punto es muy importante a destacar. Porque simplemente el ir a una biblioteca o ir a un museo me permitía a mí hacerlo de manera libre, en libertad en libertad de escoger qué mirar y qué escuchar en el caso nuestro, en el caso de la internet nosotros no gozamos de esa libertad y lo sabemos, digámoslo así o nos dimos cuenta por fin últimamente con todo lo que está pasando y con todo lo que estamos viendo en la misma internet es decir, sabemos que lo que buscamos ahí ya está siendo, digámoslo así monitoreado estudiado, investigado para seguir produciendo al infinito esos mismos contenidos de los cuales nosotros decimos que nos place que nos gusta en esa medida al entrar a Google para buscar no lo estamos haciendo de manera libre es como si antes cuando uno podía ir a una biblioteca en la mera entrada ya estuvieran digamos un estante de libros ciertos libros digamos 10, 20 o 30 libros en donde tuviera escrito encima mi nombre y me estuvieran esperando a mí eso es inaudito ¿por qué? porque cuando uno iba a una biblioteca se encontraba era con la sala general se encontraba con los estantes y la totalidad de los libros que uno podía ir a leer ir a ver o a buscar en esa medida ir a una biblioteca por eso lo repito era de manera libre en estos momentos no contamos con esa cualidad sino que estamos siendo de alguna manera manipulados o llevados a escoger solo lo que nos gusta y bueno ustedes en sus casas podrán hacer las cuentas sumar y sacar los totales de todo esto que les vengo diciendo es para que lo reflexione ahora bien volviendo a nuestro tema de la melancolía y el entusiasmo habíamos dicho y por eso fue el ejemplo de la ida a un museo la ida a una biblioteca y es que nos demos cuenta que lo que nos muestra las cosas que hay dentro de un museo o los libros dentro de una biblioteca es que la melancolía es uno de los pilares más importantes no el único pero sí de los más importantes de nuestra cultura occidental al menos de eso no sabemos de otras culturas milenarias o podemos digamos vislumbrar ciertas palabras nosotros habíamos hablado de unos ejemplos por ejemplo en el portugués el saudade o habíamos visto otro término árabe que también se refiere a la tristeza pero esta vez ya desde la cultura persa o zoroástrica que es distinta a la occidental entonces para estar claros y movernos dentro de lo que nos toca a nosotros decimos que o dijimos que simplemente con que fuéramos a un museo nos dábamos cuenta entonces de que la melancolía rondaba por los pasillos y entonces es un lugar por eso de contemplación porque sólo con la melancolía digámoslo así sólo con ese tipo de carácter o de humor es que se puede contemplar y esto desde Platón se ha venido digamos pensando a su vez pero también practicando por eso no es raro encontrar que al menos en la antigüedad los pensadores eran melancólicos o se decía que los filósofos sufrían de un humor negro pues totalmente incurable digámoslo así o curable en cierta medida por eso el camino de la filosofía ahora bien esa digamoslo así fuerza artística que produce el estar en ese estado de melancolía es lo que yo asumo dentro de mis búsquedas y mis investigaciones personales como entusiasmo y este entusiasmo entonces hace parte o o juega con una concepción compleja en la historia de la humanidad ¿a qué me refiero? el entusiasmo puede tener que ver con la religión la filosofía la poesía la política etcétera etcétera y encontrarla en diversos campos entonces habría que manejarlo casi que con manos de cirujano o o con mucho cuidado para no estar digamoslo así errando el concepto falseando su sentido y generalizarlo con un solo significado burdo y digámoslo así vulgar para ser usado como fue usado aquí en cierta época en la televisión colombiana es eso lo que me gustaría plantearles hoy pensar si ese entusiasmo del cual nosotros somos de alguna forma por ser colombianos herederos el entusiasmo el el echar palante el el ir siempre con la mirada fija y recta a un objetivo y si no es ese no va a ser nunca ninguno otro entonces a eso me refiero con que ustedes reflexionen si eso realmente es verdad o no o más bien fue una manipulación mediática y pues también publicitaria y del momento que fue usada para adquirir rating o sumas digámoslo así despampanantes de utilidades económicas bien al tener en cuenta que el entusiasmo es un concepto complejo que tiene varias aristas nosotros solo nos vamos a centrar en una pequeña en la poética es decir en la que yo personalmente estoy investigando que es digámoslo así un punto en medio del mar por ello entonces la búsqueda o digámoslo así la mención a la obra de Kafka la condena para poder analizar este concepto del entusiasmo y la melancolía desde la óptica de la poética claro ustedes me dirán bueno pero es que Kafka no fue poeta bien vamos a analizarlo desde la literatura moderna es decir todo aquello que es compuesto de textos de letras de escrito en una lengua en una nación en una época etcétera etcétera la literatura es como digamos el concepto o la noción general de esto pero antiguamente ese término no existía se conocía era la poética entonces desde ese marco quisiera yo poder hablarles a ustedes un ratito de la condena de Kafka espero que la hayan leído y si no lo han hecho pues paren el video vayan y lo lean y vuelvan acá para escuchar lo que sigue la condena de Kafka es un ejemplo en occidente de esta ambivalencia que notamos entre los conceptos melancolía y entusiasmo ¿cuál va a ser el contexto en el que se desenvuelva esta historia o este pequeño relato? pues el amor o el enamoramiento que sufre Kafka hacia Félix Félix Bauer que es en esa época gracias a su amigo que la conoce y empiezan su romance por medio de cartas y es ahí en ese principio o en ese inicio de la relación cuando este señor ya había escrito la condena y la había después leído públicamente en la fundación Herder si mal no me parece nosotros ya habíamos hablado de todo esto en sesiones pasadas los invito a que vayan a los videos anteriores y refresquen un poco la memoria bien entonces en ese contexto es decir el amor por Félix el amor que Kafka siente por Félix y el entusiasmo que eso mismo le da para poder escribir esta pequeña historia este relato llamado la condena es lo que quisiera explicar si la condena por ejemplo el que ya la haya leído sabrá que trata desde la imagen del padre que digamos el personaje de la historia tiene que enfrentar y al final pues se desenvolverá en su conclusión fatal pero se pregunta no mejor nos preguntamos que tiene que ver eso con Félix pues mucho realmente en la medida en que es el momento en que Kafka se enamora por primera vez digamos perdidamente enamorado de Félix Bauer y empieza digamos lo hacía metamorfosearse es decir a volverse un adulto en esa medida va a encontrar un tatequieto una especie de pared o muro que no le va a dejar pues llegar a eso que él tanto desea que es casarse con Félix Bauer y emprender una vida propia independiente y en libertad de su propia casa es decir de su papá de su mamá y de su hermana muy bien entonces ese es el contexto en el cual vamos a desenvolver este ovillo que les preparé para el día de hoy bien y como todas mis charlas o el trabajo que yo vengo realizando acá desde Bienestar Institucional con ustedes es simplemente el de invitar a leerlos el de invitar a ustedes a que lean los libros que aquí yo presento o los textos que de los cuales hemos partido y además de ello pues si no lo han hecho emprendan la vida del lector que es muy bella en lo personal es mi opinión o si ya lo hacen sigan haciéndolo y no lo dejen nunca de hacer ese digamos es más o menos el motivo o la intención de estas charlas o suplementos que van acompañados pues de los tutoriales de Tejido Circular yo lo que quiero es asociar digámoslo así la lectura y la escritura con lo que realizamos acá en Tejido Circular ya lo lo veremos o si no lo alcanzan a ver pues algún día en medio de sus pensamientos lo descubrirán entonces invitarlos a leer este pequeño relato acerca de un personaje llamado George Bendeman y George Bendeman es digámoslo así una especie de código o secreto que Kafka inventaría en sus saberes y quiere referenciarlo al mismo es decir George Bendeman es una especie de máscara o tapadera del mismo Kafka es un perfil o es el lado de un lado de su rostro que nos quiere mostrar en este pequeño relato de 17 páginas escritas pues en en máquina este George Bendeman nos dice el crítico el que abre digamos la introducción a la edición que yo tengo la de cátedra nos dice que es una especie de de juego con las con las letras entonces George tiene el mismo número de letras que Franz y Bendeman es una palabra compuesta ya lo habíamos dicho también en unas sesiones pasadas los invito a parar el video y a verlas también si no se acuerdan y si no pues lo refrescamos acá Bendeman es una palabra compuesta de vende y de man que en el alemán de la época pues de de Kafka no sé si ahora tendrá la misma raíz quiere decir el hombre final vende significa fin término finalidad algo que acaba pues y no da más y man pues hombre es el hombre final y eso digámoslo así pues no es casualidad en la escritura no es casualidad en la literatura en la poética si hay algo escrito es porque significa algo entonces con esta clave y con esta invitación que yo les hago a leer la condena es que vamos a descubrir o hallar la hebra de este ovillo que queremos desenrollar entonces este George Bendeman va a ser el que suplante en este caso al cisne del cual yo les había hablado en sesiones pasadas también de la filosofa George George Herbsen George Herbsen nos había dado pues la oportunidad de conocer esta obra obra pictórica del cuadro de Jan Asselinck ahora bien ¿cuál va a ser el pegado o digámoslo así la mezcla que yo pretendo hacer acá? el que este cisne ya no va a ser como en un principio lo vimos ni el rey ni tampoco la pobreza nosotros habíamos hablado en sesiones pasadas de porque este cisne para digamos la época del siglo XVII representaba al rey y como eso terminó en el siglo XX representando otra cosa totalmente distinta la pobreza pero la pobreza con P mayúscula como la Colombia de nuestro actual gobierno bien entonces lo que les voy a plantear ahora es que ni el rey ni la pobreza van a ser el cisne sino el hombre final ese hombre final del cual Kafka nos quiere hablar por medio de su relato ¿por qué ello? o sea ¿en qué sentido entonces tendríamos que movernos para poder pensar esto ya no con el rey ya no con la pobreza sino con un hombre final ¿cómo así que un hombre final? ¿o a qué se va a tener que enfrentar este hombre final si no es ya al acecho o al peligro que un rey podía tener en su momento o la misma digamos pobreza que se va a transformar en ese peligro y esa acechanza hacia digamoslo así los buenos ciudadanos europeos que actualmente pues están digamoslo así cerrando sus fronteras frente a la inmigración africana inmigración asiática inmigración árabe inmigración latinoamericana etcétera etcétera bien entonces ¿por quién va a ser acechado este hombre final? por las últimas fuerzas del pasado es decir esas fuerzas que vienen digámoslo así a aplastar nuestra propia vida y que no van a dejar digámoslo así seguir hacia adelante son las últimas fuerzas del pasado que no dejan a la juventud vivir libres esto espero que haga resonancia en nuestra cabeza y nos demos cuenta de muchas cosas que actualmente y siempre a través de la historia han pasado y nos han repetido y nos han vuelto a repetir en nuestras situaciones el padre digámoslo así es esta nueva amenaza el padre va a ser el sabueso que está acechando a este nuevo cisne que es el hombre final el padre va a encarnar digámoslo así esa figura como decirlo esa figura un tanto bizarra un tanto oscura y un tanto problemática para la vida de la juventud y de la juventud quiero decir de la juventud en general de la juventud actual y de la juventud de hace mil años la cuestión es que el padre siempre ha ejercido de alguna u otra forma ese poder sobre sus descendientes solo que para la época de kafka esto había adquirido ya un tinte especial y un matiz propio del momento ¿cuál es ese momento? pues el inicio de la primera guerra mundial y la catastrófica segunda guerra mundial es decir todo ese periodo el primer gran mojón del siglo veinte que fue su primera mitad y que le dio al mundo pues un nuevo orden o un nuevo sistema en el cual moverse desde mil novecientos cuarenta y ocho en adelante ahora bien en ese contexto es cuando kafka nos habla desde ese problema que siempre los seres humanos han tenido que enfrentar enfrentar a su padre desde la juventud y nos va a hablar de los pormenores o las peculiaridades de ese momento de su vida y de la época también bien el padre viene entonces siendo el hecho aplastante y brutal de no ser reconocido como adulto en la sociedad digámoslo así eso es lo que George Bendeman este hombre final vamos a hablar acá de hombre final ustedes ya me van a entender a qué me refiero al personaje principal de kafka este hombre final va a tener que enfrentar ese sentimiento de no pertenecer y a la vez pertenecer a una sociedad que no le reconoce como adulto sino que lo reconoce solo como hijo de un padre el cual pues si está reconocido como tal ahora bien ese trauma o esa huella podemos hablarlo acá anémica desde los términos de Freud va a empezar a trabajar en la cabeza del ser humano en este caso del hombre final que kafka está encarnando en este pequeño relato desde la infancia y va a acompañarlo toda su vida hasta el momento en que tenga que romper con eso afortunadamente porque si nunca rompe con eso pues nunca va a llegar a ser adulto y digámoslo así en el contexto en el cual kafka está que es el enamoramiento por feliz y el querer casarse con ella para poder irse de su casa es donde podemos ver que hay un problema y pasa algo distinto y un poco más complejo que generaciones pasadas o siglos pasados donde la cosa era pues muy diferente ahora bien ustedes se acuerdan o alguno que haya podido o haber tenido la la suerte de leer Kant a Immanuel Kant que es un filósofo del siglo 18 un filósofo alemán donde él habló de la mayoría de edad la autonomía que un ser humano pues tiene por el solo hecho de ser racional y también razonable porque él escribió la crítica de la razón pura y la crítica de la razón perdón la crítica del juicio que son dos cosas que completan digamos lo así a un ser humano su parte digamoslo así epistémica es decir como yo conozco el mundo y su parte moral es decir como yo actúo en el mundo y en esa medida entonces cuando Kafka viene a hablarnos de que este hombre final no puede o tiene el impedimento por su padre de lograr esa autonomía moral de lograr digámoslo así esa mayoría de edad pues es que realmente está ocurriendo entonces algo sospechoso algo que huele mal diría Nietzsche unas décadas atrás porque también hay que tener en cuenta el momento tan oscuro que está viviendo la Europa de esa época para poder entendernos acá ahora bien el padre digámoslo así va a ser esa figura en este relato que va a truncar el camino del hombre final pero no solo eso se va a imponer el padre pero además de imponerse a la juventud y no dejarle pasar va a echarle la culpa de la muerte de su madre es decir el padre no va a estar contento con no dejar pasar al joven sino que además de ello lo va a culpar de la muerte de su madre y en esa medida el hombre final va a quedar totalmente anulado y totalmente infantilizado cuando ya de hecho no tendría que ser un infante y va a trastornarlo y precisamente lo va a deprimir hasta llevarlo a sus últimas consecuencias que es lo que actualmente nosotros podemos ver en ejemplos de europeos también en Inglaterra no hay que ir tan lejos se presenta actualmente el problema o la disquisición entre padres e hijos que viven en un mismo apartamento los padres están demandando a sus hijos por no irse de las casas y no emprender pues la independencia económica y social de las cuales se esperaría que cumpliera esto tiene muchos problemas económicos sociales políticos pero y en especial estos psicológicos es ahí pues es nuestro tema aquí en el taller de tejido circular poder estudiar o meternos más bien en la psicología de la depresión clínica diferenciándola de la melancolía como lo hemos venido haciendo pero siempre llevando un discurso en frente uno de otro entonces ese daño psicológico o esa depresión clínica que nosotros podemos hoy notar en las noticias o o en los artículos que podemos ver por ejemplo en Inglaterra es que estos niños que ya tienen de 30 a 40 años no han podido salir de sus casas y no se han podido realizar como seres humanos esto a la final y a corto plazo o a mediano plazo va a llevar a una crisis y va a llevar a un problema colosal en nuestro planeta al igual que el calentamiento global está llevándolo a lo que estamos viendo en la actualidad en la actualidad entonces por el entusiasmo del padre porque es que en el relato si ya lo leímos sabemos que en la escena en que el padre se levanta de la cama y de manera muy simbólica claro porque la escritura de Kafka es exquisita en eso en los símbolos en las señales en esas dos palabras que lo dejan a uno cabeceando toda la noche y ojalá lo haga no solo una sino dos tres cuatro noches seguidas pero ese entusiasmo cuando el padre se para de la cama y le dice no me arroparás con esa frazada porque yo estoy vivo más vivo que tú tú eres el que está mal y no sabe realmente ni cómo me siento yo ni qué vas a hacer de tu vida es decir lo anula a través de su propio entusiasmo entonces por el entusiasmo del padre Vendeman o sea el hombre final conoce su verdad conoce la verdad de la cual va a nacer este trauma y va a dar inicio o inicio y final a esa depresión clínica de la cual estamos tratando de de estudiar una vez pasado el trance el trance entusiasmático del padre le queda por cumplir un último mandato dictado por el mismo aquí notamos y si leemos entre líneas vamos a saber que es una especie de condena tácita una condena o una conclusión que lleva a este hombre final a tirarse a un río y finalmente ahogarse en él la condena a morir ahogado es finalmente la última parte de este relato y a la cual le va a dar sentido y no solo sentido sino que le va a dar un giro de 180 grados a lo que uno ya iba leyendo es decir uno desde el principio sabe que el hombre final tiene una personalidad tiene cierto carácter quiere ciertas cosas y está en busca de muchas más pero a medida que va hablando con el padre y se va relacionando más con este y este se entusiasma y le dice su verdad Vendeman el hombre final queda totalmente anulado y al final vemos como desde el mandato del padre que le dice te condeno a morir ahogado este hombre final sin voluntad alguna y sin y sin pensarlo dos veces sale de la casa pasa la calle se sube a la barandilla del puente y se bota y se bota en el momento no para dar un espectáculo ni mucho menos ni gritarle a la gente que está desesperado no se bota en el momento en que pasa un carruaje el cual va a azordar el sonido en el cual él caiga es decir el personaje el hombre final quiere morir sin que nadie se entere es decir no le importa eso no es este tipo de suicidas que lo hacen más porque buscan que los otros lo acepten y al final pues no se mate sino que lo decide lo decide desde el momento en que el padre le dicta la sentencia y él ya no tiene escapatoria no tiene como digamoslo así elegir entre hacerlo o no es su destino porque el padre por medio de la culpa que le achanta por la madre la muerte de la madre a él se lo dicta y pues también con el juego que tiene con el amigo y bueno ustedes se darán cuenta si leen un poco más en profundidad todas las relaciones que Kafka teje en este pequeño relato entre el padre el hijo y los personajes alternos que van a ir apareciendo en las frases de estos dos personajes ahora bien si nos preguntamos a dónde va este relato y qué nos quiere no enseñar porque digamos el arte y la literatura pues no tienen la obligación de enseñar nada sino mostrarnos qué quiere mostrar Kafka en este pequeño relato escrito en una noche entusiasmado totalmente y vuelto del revés en su máquina de escribir qué quiere mostrarnos porque a la final uno siendo un lector desprevenido diría bueno es el cuento de un suicida es el cuento de alguien que pues no aguanta el enfrentamiento con el padre y pues decide simplemente acabar con su vida si fuera sólo eso si fuera eso y nada más Kafka sería un escritor un tanto digámoslo así no sé cómo decirlo un tanto simplón un tanto digámoslo así banal o que o intrascendente a qué me refiero con que si fuera sólo eso si el cuento nos mostrara o de alguna u otra forma nos indujera a concluir eso a concluir que una vez uno se enfrente al padre no lo va a poder hacer entonces sólo queda morir pues no es tan cierto como les digo si ustedes leen entre líneas se van a dar cuenta que Kafka quiere mostrar es algo diferente algo contrario a uno tomarse el cuento en serio y decir no pues lo que hay que hacer es matarse no la vaina pues no es tan simple la cosa es que lo que hace Kafka con la literatura y esto ya tiene que ver es con su con su digámoslo así su destino como escritor y lo que él piensa que se puede lograr escribiendo es una especie muerte literaria vamos a hablar de esto y esta va a ser otra de las claves que pues yo les traigo acá para que puedan degustar este pequeño relato y es que esa muerte del hombre final es una gran metáfora es una forma literaria de morir pero para y solo para vivir mucho más es una especie de catarsis que el mismo Kafka realiza por medio de su escritura la escritura de la condena para poder el Kafka real vivir como cualquier otro ser humano normal vive en este mundo entonces es por medio de la literatura que Kafka enfrenta a su padre y se da fin a sí mismo es decir encarnado como el hombre final en ese cuento para poder renacer como el ave fénix y seguir con su vida real en un mundo real en determinada época estamos hablando más o menos entre 1910 y 1920 en esta primera mitad del siglo XX al inicio ya pues de la primera guerra mundial es que este señor Kafka se mata a sí mismo pero de manera literaria para poder sentir o poder lograr esa catarsis que todos los seres humanos y pues sin excepción necesitamos para poder día a día seguir en este mundo seguir conectados a a este núcleo que nos une y nos digamos teje en un mundo común ¿por qué hablo de una catarsis? porque con Bendeman es decir el hombre muerto el hombre final con el hombre final muerto en la literatura y es que solo se puede dar en la literatura podemos hablar de una purificación por el agua en la vida real no es al azar o casual que Kafka haya escogido la muerte de este hombre final tirándose a un río y finalmente ahogándose en el fondo como si estuviéramos jalando una cisterna uno al leer el relato hasta el final siente que realmente hay una purificación al final por medio del agua y eso en nuestro español se llama ablusión y sabemos que las ablusiones o los rituales en donde se usa el agua para purificar a los fieles o a los creyentes es un rito milenario y que ha servido para simbolizar y darle una metáfora a esto que los seres humanos tenemos que enfrentar sí o sí la autoridad del padre por un lado y la muerte la culpa de la muerte de la madre por el otro esas dos cositas que se encarnan en la figura del padre que es el padre el que se va a imponer y el que le va a echar la culpa al hijo de la muerte de su madre que se desarrolla pues esta esta ablusión este ritual sin ese paso por así decirlo por este rito es decir sin esa posibilidad de hacer catarsis con eso que todos los seres humanos vivimos es decir todos hemos sido hijos de un padre e hijos de una madre es que nos muestra Kafka es necesario para todos hacerlo ya sea de una u otra forma Kafka lo hace de manera literaria y nos invita a los que leemos libros a hacerlo también de manera digámoslo así metafórica o también literaria pero como lector de nuestras propias vidas y poder sanar o subsanar más o menos tratar de de cicatrizar esas grandes heridas que nos dejan estos dos acontecimientos la imposición del padre y la muerte de la madre y entonces que aparece después del horizonte o al otro día de esta muerte digamos literaria del hombre final que se arroja al agua y se ahoga en su en su melancolía se ahoga en su depresión pues el hombre nuevo hay un hombre nuevo detrás de este relato de Kafka la condena nos va a mostrar que es posible un hombre nuevo y es el mismo hombre nuevo del cual Nietzsche muchas décadas atrás venía hablando en sus mismos escritos no es el mismo concepto no es la misma palabra los invito a que si les gusta el tema pues sigan investigando sigan buscando que relación habría entre ese Übermensch Nietzscheano y este George Bendemann que Kafka pues crea para la literatura universal entonces ese nuevo hombre en que va a consistir cual va a ser la gracia o la característica principal de este hombre nuevo porque ustedes se preguntarán bueno un hombre nuevo hay todos los días porque todos los días nacen seres humanos en la tierra y también mueren no, no, no quiero decir un nuevo hombre en el sentido de recién nacido ni tampoco el Mesías es decir tampoco los que esperan digamos la venida de un hombre excepcional tras humano super humano y que nos va a solucionar el infierno en el cual nosotros mismos decidimos vivir desde por lo menos 1948 para acá eso tampoco quiere decir con Kafka tenemos es la posibilidad de pensar en este nuevo hombre como un ser libre de la culpa de la muerte de los suyos es decir este nuevo hombre va a estar libre o no va a tener el yugo de por un lado la autoridad ya pasada de época que el padre quiere imponer en una situación en la cual pues ya no tiene sentido hacerlo por un lado y por el otro la muerte y más que la muerte la culpa de la muerte de su madre es decir del ser mismo que le dio la vida y lo amó durante todo el transcurso de su infancia los años más digamoslo así fundamentales para un ser humano en sentido biológico en sentido moral en sentido humano demasiado humano sin sin la ayuda de la madre los hijos muy raramente podrán sobrevivir y digo sobrevivir no sólo de manera física sino moral bien cuando este hombre nuevo entonces se nos es presentado por Kafka como un hombre libre del yugo del padre y libre del yugo de la culpa por la madre entonces nos da pues una pista muy grande para poder pensar eso que Nietzsche nos había nos había hablado del superhombre y esa traducción que se hace del superhombre y que no tiene que ver con lo que nosotros actualmente estamos pensando y estamos reafirmando que es ese trashumano que pues ha pasado las barreras tanto de la moral tanto de la religión tanto de la política tanto de la misma filosofía etcétera etcétera y que pues nos presentan en películas como haters el odiador de netflix se las recomiendo si quieren verla el odiador del 2020 ese es el personaje digámoslo así que o del cual Kafka o Nietzsche no están hablando es lo contrario bien pues hasta acá digámoslo así la charla de hoy vamos a dar unas pequeñas conclusiones y no será más por hoy ahora solo quisiera darles unas o mostrarles mis conclusiones personales de este relato de Kafka que les sirva a ustedes lo vuelvo a repetir para poder leer este relato y si ya lo leyeron poderlo volver a leer bajo este esquema y poder pensar cosas y si se da la oportunidad también que ustedes mismos armen su propio esquema del cuento y lo puedan leer en clave propia es decir los libros se pueden leer de muchas formas la misma obra puede ser percibida tantas veces como tantos seres humanos hay sobre la tierra entonces pues un libro no es solo un libro que es lo que tratamos de decir acá en estos talleres sino un libro son muchas posibilidades son tantas que un solo ser humano no podría llegar a abarcarlas todas entonces gracias al ejemplo de Kafka nos damos cuenta del efecto catártico y más que catártico para que nos intentamos acá de descarga como cuando nosotros descargamos un inodoro nosotros vemos como esa vaina que va dando vueltas pues se descarga se libera se 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 va por entre un tubo y se nos escapa de la vista esa descarga catártica en el momento mismo en que nosotros también descargamos las cosas al inodoro y el inodoro a la alcantarilla es la imagen que tiene este término de raíz griega catarsis y es como yo quisiera entenderme acá con ustedes entonces gracias a ese ejemplo nos damos cuenta de este efecto de descarga que tiene la literatura en la vida de los hombres tanto en los que escriben como Kafka como los que la degustan es decir los lectores de Kafka entonces tanto para uno en su momento Kafka en lo personal con este cuento creo que pudo superar este sentimiento negativo y poder seguir su relación con Félix y creo que tres o cuatro años no dos o tres años después efectivamente se va a ir de la casa y va a empezar a vivir en un pequeño apartamento en el centro de su ciudad de su ciudad natal no va a irse muy lejos de la casa pero bueno va a estar a dos o tres cuadras de ahí pero independiente la idea es esa entonces ese efecto catártico tanto para escritores como para los lectores de esas obras es de suma importancia y nos lo presenta la literatura desde cualquier perspectiva yo no estoy diciendo que solo con Kafka y solo con este relato es que uno pueda lograr descargar ese sentimiento ya les dije penoso triste depresivo que es enfrentar al padre y la muerte de la madre ahora bien la literatura es una puerta para el cambio en nuestras vidas esa es la gran conclusión a la que yo quisiera llegar hoy con todo este taller que hemos venido haciendo desde más o menos agosto y que tenía su antecedente desde marzo con el primer piloto que hicimos de estos nuevos talleres virtuales entonces espero que se vayan con esa idea para este fin de año de que la literatura puede cambiar vidas la literatura no es solo para pasar un buen rato o matar tiempo como lo matamos viendo en internet cuanta cosa nos muestra google o nos muestran estos grandes señores de ese espacio virtual y no la literatura es más que eso la literatura nos puede enseñar cosas realmente importantes realmente profundas y que tienen una densidad existencial pues asombrosa creanme tal vez actualmente no se note demasiado o no lo publiciten lo suficiente pero es solo ver la historia hace mil hace dos mil años se podían escuchar relatos de hombres que habían cambiado su vida a 180 grados por haber leído un libro y si ustedes ven por ejemplo la película que les estoy recomendando de esta gran plataforma de películas la película de Hater el odiador van a entenderme porque Hater el personaje principal va a empezar con un libro y va a terminar con un libro y ese libro pues se los dejo de tareas vayan a ver cuál es se van a sorprender es un libro les digo el santo pero no el milagro es un libro de Lao Tse es un libro tan antiguo y más antiguo que los diálogos de Platón y los escritos de Aristóteles es decir estamos hablando de realmente un pasado muy remoto y que es traído al día de hoy es traído al 2020 con esta nueva digamos manera de hacer cine y que un personaje de estos encuentre todo un sentido en un libro pues tan tan antiguo entonces valga la pena la gran conclusión es que la literatura cambia vidas y las cambia realmente ya sea para bien o sea para mal pero no podemos y es lo que quiero ya para terminar con este taller no quiero que nos quedemos con la idea de que la literatura es simplemente un pasatiempo más no es nada de eso es algo más importante que eso y el que me escuche y entienda esto va a comprender por qué porque sabe que cuando leyó ese libro todo su mundo alrededor se vino abajo y tuvo que volver a empezar desde cero siempre ha sido así desde que el hombre escribe esta escritura o estos textos o conjuntos de textos que alguna vez fueron o se trataron de acumular en la biblioteca de Alejandría cambiaron vidas y siguen cambiándolas actualmente el famoso viraje de los seres humanos al escuchar una palabra no quiero decir que solo leyendo literatura uno cambia de vida no todo lo que tenga que ver con la cultura y la comunicación es decir lo que tiene que ver ya sea con la palabra oral o escrita el lenguaje mismo más allá de la literatura el lenguaje mismo puede cambiar la realidad de los seres humanos que en ese momento pues conforman ese lenguaje y es importante saber esto actualmente y más actualmente por la manera en que en cómo nos desenvolvemos en el mundo real es decir de manera virtual y es que la virtualidad el concepto de la virtualidad está muy emparentado con el antiguo la antigua noción de escritura ustedes pueden si les gusta el tema seguir investigando buscando por por ahí cosas relacionadas entre la escritura y la virtualidad hay un filósofo de los contemporáneos del siglo pasado llamado Derrida que trata de esos temas y bueno por ahí pueden empezar y este audiovisual o la manera como nosotros actualmente tenemos para comunicar algo tiene un precio muy alto y es el precio de la violencia que tiene que ejercer a nuestros sentidos para poder ser captado pues al momento entonces por eso les digo la literatura viene a ser una forma menos violenta porque la escritura también ejerce violencia sobre nuestros sentidos pero no al nivel que un audiovisual lo ejerce cuando ustedes me están viendo aquí de imagen y de audio no es la misma evidentemente y hace parte de un pasado humano demasiado humano que tratamos aquí de rescatar de restaurar y de mandar para las próximas generaciones